Perdón que no pude dar la vuelta. No fue tu culpa. Fue mala suerte. ¿No le preguntaste por qué no está yendo a la escuela? Mañana hablo con la directora. Necesito pensar en la boda. ¿Qué tienes? Es que no es normal. Tenemos que hablar de lo que pasó. ¿Pero que él se enteran mis papás? No, no se van a enterar. Necesitamos que nos ayuden a hacer algo. Si nos ayudan, no se van a morir. Son los hermanos Ana Torres y Daniel Torres. Queremos grabarlos teniendo relaciones. La otra opción es que los violemos y luego los matamos. ¿Cómo ves, Ana? Tienes dos opciones. Daniel. Estás bien. Tú tampoco estás bien. Perdón, Alejandro. Te lo voy a cuidar muy bien. Te lo voy a cuidar muy bien. Te lo voy a cuidar muy bien. ¡Gracias!